Ayer, siendo martes 1 de octubre, fue la toma de poder de Claudia Sheinbaum. Fue un día festivo, fue un día histórico totalmente. ¿Y qué pasó aquí? Hubo muchísimas cosas. Y de lo que más resaltó fue que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, que hace unos días, y hemos visto en anteriores vídeos, pues que ya es el secretario general o de organización de Morena, que es un gran puesto político adentro del partido Morena y que seguramente será la primera piedra, pues por lo menos para una carrera política pues muy brillante o con mucho futuro. Pues este hijo de Andrés Manuel López Obrador, que repito, se llama Andrés Manuel López Beltrán, en su paso o camino hacia el Congreso, hacia esta ceremonia presidencial o toma de poder de Sheinbaum, él estaba ahí caminando y fue abordado por unos periodistas o pseudo periodistas, los cuales resaltaron más los de Latinus, los cuales querían una mini entrevista o por lo menos algunas palabras de Andrés Manuel López Beltrán. Y este prácticamente los mandó muy lejos a volar prácticamente. Les dijo que nunca daría, por lo menos en ese pequeño instante, porque estaba apurado, porque quería llegar a la celebración, a la toma de protesta, que no tenía palabras al respecto, para comentar a los periodistas que estaban ahí preguntando y que lo estaban abordando. Y luego dijo esta pequeña palabra o comentario de que nunca comentaría algo, nunca comentaría algo aún más siendo Latinus. Escuche esto, por favor. Hola Andrés, ¿cuál será tu primer tema? No voy a dar entrevista ahorita, muchas gracias. Y mucho menos a ustedes. Pero es algo general Andrés, lo que le pregunto. Andrés, ¿qué significa la llegada de Claudia a la presidencia? Le agradezco muchísimo. ¿Qué significa para el partido la llegada de Claudia a la presidencia? ¿Qué significa para el partido la llegada de Claudia a la presidencia? No voy a dar entrevista. Con permiso, cuidado, cuidado. Y bueno, esto es totalmente obvio, ya que durante todo el tiempo que estuvo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los hijos, completamente todos, han sido cuestionados, han sido prácticamente en todos los reportajes, en todas las notas de Latinus, de Lorete Mola, en ese tiempo también de Xochitl Galvez, de la oposición, pues han sido acusados de corrupción. Totalmente, en todas las posibilidades que existen, se les van en contra a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Aunque ellos no estuvieron para nada en el gobierno, pero aún así se le fueron en contra. Y obviamente por un sentido de no querer dar una entrevista a estos medios, que obviamente son totalmente amarillistas, pues no le va a dar ningún tipo de entrevista a ningún periodista, comunicador y menos a Lorete Mola.